Este sábado 1 de diciembre se llevará a cabo el tan ansiado cambio de poderes en el gobierno federal, por lo cual el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de dos intentos fallidos, al fin portará a la banda presidencial e iniciará su sexenio bajo el mando de un partido político recién creado. Es un día importante en la vida política del país tanto si se es partidario, como si no ya que se inicia una nueva historia, como sucede cada seis años. Así que es importante que los ciudadanos sigan paso a paso la transición del poder ejecutivo federal, política dicho lo anterior. El 1 de diciembre de cada seis años se considera inhábil, precisamente para que el pueblo siga de cerca los acontecimientos que ocurren durante la toma de protesta. Sin embargo, a quienes por la naturaleza de su empleo deban presentarse a trabajar, recibirán además de su salario, pago doble. Son días de descanso obligatorio. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 7. El primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal, 8. El 25 de diciembre, y 9. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 7. Se tiene previsto que la investidura comience con la ceremonia protocolaria a las 9 a.m., hora centro del país en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 8. Posteriormente, el ya presidente se trasladará al Palacio Nacional, y en el palco presidencial emitirá un mensaje al pueblo de México, algunos convocados en el Zócalo, otros a través de streaming o televisión. 8. Recordemos que el presidente saliente es Enrique Peña Nieto, quien finaliza su mandato a las 11, 59 picómetros del viernes 30 de noviembre del 2018 e ingresa al primer minuto del mes de diciembre a Andrés Manuel López Obrador. 9. Todo esto se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo, artículo 74. 9. Todo esto se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo, artículo 74.